Eugenio Semino, que es abogado, médico, gerontólogo de toda la vida, el tipo está convencido, tiene pasión por eso, está siguiendo muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca afortunadamente, todo lo que se está conversando, negociando, explorando, mejorando en cuanto al mega decreto por un lado, y a la ley conocida como ómnibus o a la base de principios con la Argentina en libertad del poder ejecutivo, y parece ser que un tema que a él le incumbe mucho, entre tantos, como es Tercera Edad, salud y demás, bueno, está caminando y podría tener modificación y aliviar un poco la situación. ¿Cómo estás Eugenio? Buen día, Nacho saluda. ¿Qué tal Nacho? Qué gusto poder saludarte. Lo mismo digo, gracias por la gentileza de siempre, tenemos un sábado. Eugenio, parecería estar cerca a un acuerdo, inclusive se estaría redactando la letra chica, podría ir al recinto esta misma semana en diputados, están conversando mucho gobernadores, diputados, senadores, sindicalistas, no sé, por debajo de la mesa, como decía Luis Miguel, pero contanos vos qué sabés, qué tenés y qué te parece que puede haber, en materia de cláusula, de atraso en materia de ingresos de jubilados y pensionados. Esto que pasó a ser que los concejales del kinerismo de Mar del Plata no votaron una iniciativa para mejorar lo del idioma, que es desesperante para entrar a Kicillof, digo, votaron en contra de la gente que sufre. Hablanos un poco de todo el programa, Eugenio, en definitiva. Sí, sí, sí. Mirá, bueno, yo también tuve el gusto de poder hablar con gente de diversos bloques. Yo creo que en términos de lograr una movilidad más o menos razonable, se va a encontrar el punto medio. Lo que pasa es que, y esto es lo que yo les comentaba, y creo que también lo he comentado con ustedes hace algunos días. Que venimos del fondo del mar. Exactamente. Hay que tener en cuenta el contexto, porque vos fíjate, las leyes de movilidad que hubo hasta ahora, que en su primer momento pudieron funcionar y demás, después terminaron en una catástrofe. Claro, porque lo arrasó la inflación, Eugenio. La inflación se destroza todo. Exacto, exacto. Por eso, y es más, por definición, la ley de movilidad que ya surge hacia el 2009, estaban relacionadas con el caso Badar, bueno, no lo vamos a explicar, pero que fundamentalmente lo que tienen como objetivo mantener el haber del jubilado en el estatus quo que hoy está. Es decir, que no siga perdiendo poder adquisitivo. Por ejemplo, en el último año perdieron 60 puntos. Vos me mandaste un par de ejes cartesianos en la semana, muy clarito, muy contundente, demoledor. Me mandaste un par de ejes cartesianos demoledor con el tema del ingreso. Claro, el reajuste de jubilado fue 140%, y la inflación fue 210%, y el haber desjubilado perdió 60 puntos, mientras que el salario del trabajador activo, que también perdió, perdió 30 puntos. El doble. Con una situación más vulnerable, como decís, de medicamentos, de alimentos, de cuidado, es otra necesidad, es otro cantar. Claro, y vos fijate que inclusive, cuando ves que perdieron tanto los haberes como los salarios, es como se nos demuestra, estamos en un círculo vicioso, porque cuando cae el valor del salario real, cae también la recaudación de esa parte para la jubilación. Es decir, cae la recaudación del sistema. Vos siempre me hablás del sistema. Algún día la gente, cuando estemos sin inflación, vamos a tener... Vos dijiste, el sistema provisional no da más. Te cansaste de decírmelo. Sin inflación se va a notar eso. Claro, sin inflación se va a notar. Exactamente. Entonces, el problema, como también lo venimos hablando, es muy acuciante. Es muy acuciante porque si mañana, imagínate, sale una buena ley de movilidad, va a mantener los actuales haberes. Y los actuales haberes son 105.000 pesos para la mínima y 170 para las más altas. Como te dije, en la semana es peor que un subsidio. Es casi un subsidio a la pobreza, a la indigencia. Por eso, yo creo que el gran desafío, y así se lo planteaba a los integrantes, a los actores políticos, el gran desafío es recomponer el haber. Recomponer el haber es, por lo menos, acercarse a valores de una canasta de necesidades básicas del jubilado. ¿Qué da tu canasta? Cerrado el año, ¿qué dio tu canasta y qué da tu canasta hoy, Eugenio? Mirá, el último número real y técnicamente probado es el de la canasta con precios de septiembre, que se publicó el 6 de octubre. Se publica cada seis meses. Y ahí estábamos en 313.000 pesos. No, por eso quedó viejísimo, con lo que pasó después. No, no, pero hoy está más de 500. Con el plan platita, ¿no? Claro, está más de 500 esa canasta. Pero vos fijate que los haberes están con el bono, las mínimas en 160, y las que no tuvieron bono, que son los jubilados que ingresaron con aportes directos al sistema, están en 170, 180.000 pesos porque nunca recibieron bono. Entonces, hoy es una, como lo hablamos, es una gran meseta, una gran llanura de pobreza para todos, ¿no? De indigencia para todos. Claro, es un muy buen lema, ¿no? Pobreza para todos, claro. Claro, el tema es cómo, más allá de la ley, de la movilidad y demás, cómo recomponemos ese haber. Porque con eso no se puede vivir. No hay nada que demuestre que se pueda subsistir. Entonces, ahí está en debate. Y además, en la semana, me hablaste de un tema acuciante que conocés muy bien, porque lo seguís, porque recibís todo el tiempo gente en la Defensoría. Es el tema de la salud, Eugenio. Hay pedidos desesperados. Yo te hice llegar uno de un matrimonio que se jubiló y el médico aumentó 70%. Están en una mutual, ahí no se ha trabado. Pero digo, ¿la salud de nuestros seres da? Sí, sí. Mirá, inclusive, porque ahí hay que ver problemáticas diversas. Una, obviamente, que es el PAMI, que tiene mucha demanda insatisfecha de la anterior gestión. Y no solo por la indigestión que fue esa gestión, sino por insumos que nunca llegaron al país, que no llegan al momento de hoy. Pálvulas, estén, prótesis, cánulas, etcétera, etcétera. Eso hay que ponerlo al día. O sea, eso es parte de la crisis que hay que resolver en paralelo, porque la gente se nos está muriendo hoy. Hay que resolver el problema de la gente en términos de la vivienda. Es decir, que es otro tema que no se menciona. Tenemos decenas de miles de jubilados en el país viviendo en pensiones, que lo hemos hablado, que son posibles, que cobran 100 mil pesos. Y si no, que es el total de una verga, ¿viste? Y si no lo pagaste, echan al diablo. Entonces creo que hay que tomar este combo, ver cómo se aplican los recursos diversos que pueda haber en la comunidad. Es decir, no solo ANSES, no solo el PAMI, ver qué se puede hacer en términos de ayudas para los que no tienen otra red de contención, porque si bien hay jubilados en la mínima o que están muy mal, pero tal vez tienen algún nivel de contención familiar, tienen un pariente que los pueda ayudar, pero de los 8 millones debe haber un X, digo, para poner un número cualquiera, pero se puede precisar ese número, un millón que no tienen a nadie, que no tienen a nadie, que son totalmente frágiles, que se lo vienen muriendo. Entonces, eso lo tenemos que detectar cruzando padrones de ANSES, de PAMI, de las obras sociales, de los municipios, de la provincia, y focalizar en ese sector de máxima fragilidad la ayuda. Yo estoy hablando con los distintos credos, es decir, hay que movilizar a los actores del poder político, pero también a la sociedad detrás de esto, porque es una situación extrema de catástrofe. Es decir, esto lo parangonamos, como he hablado contigo, con un terremoto y vemos que están las ruinas, cuando acudimos tenemos que acudir a sacar a los que están abajo de los escombros, porque son los que hoy no pueden respirar. Y después, obviamente, vamos viendo, en términos de lo más estructural, los círculos concéntricos sobre este central e inmediato que hay que resolver, cuál es la fragilidad y cómo se puede ir mejorando la cosa. Porque si no, vos imaginate que los planteos que yo a veces escucho, y con buena voluntad de la política, es decir, bueno, si se restablece el aparato productivo y hay trabajo, y ojalá que ese proceso ocurra, esperemos que sí, lo necesitamos, pero eso lleva meses y años, que es el tiempo que no tiene la persona mayor. La persona mayor es un hoy prolongado, nada más. Exactamente. Entonces, volviendo al principio, vos creés posible un acuerdo en materia previsional, de, por ejemplo, el sistema de actualización de Aveles, se está discutiendo, creo que diríamos, un sistema, no sé si queda cláusula o no, o mecanismo, pero claro, si no bajamos la inflación, ayuda. Pero mientras tanto, en los primeros seis meses, los dos trimestres, van a ser muy difíciles, por lo menos algún mecanismo ágil de actualización. Así es, y yo creo que no es necesario, insisto, aunque es poco oído, no es necesario suspender la actual ley de movilidad. Hay que agregarle en la futura, lo que planteábamos cuando se discutió la presente. A esta ley de movilidad hay que agregarle una cláusula de garantía por inflación que se dispare en forma automática, conforme a la inflación, que se corrija mensualmente conforme a la inflación. Digo, no hay mucho más para inventar. El gran desafío es recomponer. El gran desafío es recomponer. Y eso implica discutir el financiamiento, discutir por qué hay 50% de trabajo en negra en Argentina, no remunerativo. Es por qué las rentas no ponen un mango en el sistema, como sí en todo el mundo capitalista. Es decir, hay rentas como la financiera o como la minera, que sacan muchos dividendos y no dejan un peso en la seguridad social. Por eso hay que plantear estas cosas que obviamente no van a ser inmediatas, pero para hacer la tortilla hay que romper algunos intereses, ¿no? Exactamente. Eugenio, como siempre, recordar todos los horarios, días y teléfonos de la Defensoría. Sí, yo atiendo únicamente en la Defensoría del Pueblo, que es Belgrano 673, de 10 a 17.30. Lo aclaro porque después aparecen por redes, viste, dicen, no, aparece la foto mía, viste, dicen, el estudio pirulo, Sí, 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 me imagino, me imagino. Atiendo exclusivamente ahí, no, no. Es como el programa Quién es Quién, ¿tabas? Pues tenemos un cierto a nosotros, el programa Quién es Quién, que decían, aparecian tres, aparecian un Eugenio Semino y dos que decían, yo soy Eugenio Semino, yo soy Eugenio Semino, y después el público tiene que adivinar qué, cuál es la verdadera Eugenio Semino, acá hay un solo Eugenio Semino, pero no hay varios. Desgraciadamente, 4338-4900 es el teléfono, y tercera edad, arroba defensoria.org.ar, y para todos los trabajos académicos, y además la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que la encuentran fácilmente, buscando con la palabra gerontovida. Perfecto, Eugenio, otra desgracia, buen fin de semana, va a ser una semana movilita, interesante, muy picante, muy buena, Olivo no descansa sábado y domingo, está trabajando, Olivo de Dau, se está trabajando mucho el presidente, los ministros, hay mucho movimiento en el Congreso, también los gringos están muy atentos, porque están por abajo, están conversando, ahora el despelote del Ioma es terrible, así que Eugenio, en la semana hablamos. No está dando prestaciones, Ioma, es bueno señalarlo eso. No está dando, no está dando prestaciones directamente, es decir, es muy, muy grave. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace esa gente, los que están con una situación extrema, qué hacen? Mirá, hoy es más, hoy tener Ioma o tener algunas otras que están en esa situación es peor que no tener nada, porque cuando vos, nos pasa permanentemente, cuando vos tenés a alguien que no tiene una obra social ficticia, es decir, que no está dando prestaciones, lo podés hacer a través del sistema público, pero cuando tienen esa obra social, el sistema público te lo deriva a esa obra social que no tiene... Claro, para que capite ahí, pero no puede capitar ahí. Claro. Claro, bueno, este es un dilema que lo vemos todos los días, ¿no? Eugenio, otra vez, muchas gracias y hablamos en la semana, si te parece. Un abrazo grande, lo mejor para usted. Gracias, muchas gracias. El doctor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad.